El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Uniformados del ESMAD de la Policía Nacional se tomaron la Alameda Reyes, medida para recuperar el espacio público. Más de mil personas confinadas y desplazadas en el Alto Baudó por la presencia de grupos al margen de la ley. El mal estado del puente Huapango tiene desesperados a los habitantes de la zona norte. Armada Nacional evacúa a dos menores que presentaron problemas médicos en el Chocó. Comitiva Prodefensa de Belén de Bajida continúan buscando estrategias para demostrar que este territorio pertenece al Chocó. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. En el día de ayer uniformados del ESMAD se tomaron la Alameda Reyes, medida para recuperar el espacio público. Por su parte los vendedores están desesperados porque su situación económica no es la mejor. Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada en las carreras cuarta, quinta y sexta en el centro de Quibdó. Un escuadrón del ESMAD y funcionarios de espacio público iniciaron operativos de recuperación de la zona peatonal. Es muy difícil, esas plazas no tienen una sola vida de acceso, por eso las ventas allá no se dieron, el pueblo nos dio la espalda. Retornamos otra vez acá al sitio donde veníamos, aquí en la calle 26. Y este es el momento que traen el ESMAD, nos vienen aquí prácticamente, nos quitan nuestras mercancías porque las mercancías nos las llevaron. Nos están persiguiendo como que si nosotros fuéramos unos delincuentes, y nosotros no somos delincuentes, nosotros somos seres humanos, somos desplazados prácticamente de nuestras tierras, ahora venimos a ser desplazados nuevamente aquí en la ciudad de Quibdó. Hasta la alcaldía de Quibdó llegaron los manifestantes para reclamar su derecho al trabajo. Les quiero a favor, les quiero a detenir la vacía, desde la campaña, desde el que se metió con nosotros, a no atacarnos del centro de Quibdó. Los tenemos puestas, como los manifestantes, como los manifestantes, como los manifestantes. En este momento tenemos un dispositivo de 150 hombres del ESMAD en los principales sitios de la ciudad. Están cubriendo el sector de la gobernación, de la alcaldía y las principales vías de la ciudad, pero están concentrados específicamente sobre el sector de la Alameda, con el propósito de ir ganando el espacio para todos. El escuadrón móvil en antidisturbio va a estar por varios meses con el propósito de ir ganando en la organización de la ciudad. Siento que la utilización del espacio público es un derecho para toda la comunidad, pero también hacemos una invitación para que los vendedores ambulantes utilicen las plazas satélites y nosotros ir ganando en una organización que realmente les sirva a toda la comunidad. El procedimiento de la Policía Nacional a través del ESMAD es un proceso de acompañamiento que se le hace a la alcaldía. La Secretaría de Gobierno tiene un personal dispuesto para la incautación de los elementos y esos elementos van a ser dejados a disposición de la alcaldía municipal y ellos van a disponer de esos elementos para mantenerlos en recaudo mientras que se hacen los controles por parte de la Policía Nacional. En plazas satélites como estas, los vendedores de la Alameda Reyes fueron ubicados, pero según ellos, muchos están en la ruina porque aquí sus ventas no prosperan. Nosotros no vendíamos nada, yo salía allá así, gracias a Dios a tener mis hijos que me daban el bocá de comida. Yo hay días que vendía mil pesos, mil pesos para yo pagar, que me tocaba estar pagando 50 de 70 de gota a gota porque por Dios y la gota a gota trabaja todo el pueblo aquí, todos trabajamos por ello. Si no hubiera por la gota a gota hasta nos hubiéramos muertos de hambre. No nos han tratado mal ni nos han buscado para matarnos porque ellos ven que hemos sido bien, pero en estos momentos, lo cual de la persecución, del 2012 para acá, nosotros no tenemos vida acá. Estamos vivos porque el poder de Dios es muy grande y nos persigue su propia raza. Nosotros no somos delincuentes, somos seres humanos y somos padres de familia, somos personas honestas de trabajo, somos personas que trabajan dignamente y si a nosotros nos persiguen como delincuentes. Los puestos de trabajo incautados fueron llevados por la Secretaría de Gobierno al Ancianato de Quibdó. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. CNS Noticias. La Armada Nacional evacúan a dos menores que presentaron problemas médicos en el Chocó. La oportuna reacción de las unidades y el compromiso del personal militar permitieron salvarle la vida a dos niñas. La primera, menor de cuatro meses de edad, fue evacuada por una aeronave de la aviación naval del municipio de Do Cordó, cuando sufrió un paro cardiorespiratorio y varias convulsiones. Las tropas de la Brigada Infantería Nº 2, que se encontraba realizando una jornada de salud en la región, fueron informadas del hecho e inmediatamente coordinaron con la Fuerza Naval del Pacífico el envío de un helicóptero desde Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, con personal de sanidad naval para atender a la menor y transportarla con sus padres hasta el municipio de Buenaventura. Asimismo, en el corregimiento del Valle, municipio de Bahía Solano, Chocó, tropas de la Armada Nacional que realizaban operaciones de control en la zona le brindaron los primeros auxilios a una menor de siete años de edad que había sido herida en la región inginal por una bala perdida cuando caminaba hacia su vivienda. Personal militar trasladó la menor hasta el centro médico de Bahía Solano, donde se determinó que debido a la gravedad de la herida debía ser evacuada. La Armada Nacional, a través del Batallón de Infantería Nº 23 y el personal de sanidad naval, orientaron y realizaron las coordinaciones previas para que una aeronave de la Patrulla Aérea Civil Colombiana la evacuara hasta un centro médico de la ciudad de Medellín, donde se encuentra en recuperación. La Armada Nacional reafirma su compromiso permanentemente de ayudar a la comunidad del litoral pacífico con los medios disponibles, para lo cual invita a informar cualquier novedad o emergencia a la línea gratuita 146. Comitiva Prodefensa de Belén de Bajirá continúa en la búsqueda de estrategias para demostrar que este territorio pertenece al departamento del Chocó. Henry Chaverra comentó a CNS Noticias que se está trabajando de manera unificada con algunas entidades del departamento del Chocó, como es el caso de la gobernación, para así poder demostrar que Belén de Bajirá es territorio chocuano. Gracias a los buenos oficios de un gobernante que tiene sentido de pertenencia por su territorio, hoy creemos, sin ser triunfalista, que indiscutiblemente Belén de Bajirá lo vamos a recuperar porque no va a quedar en Antioquia, va a quedar en el departamento del Chocó. Hemos avanzado bastante, bastante, ya el próximo jueves vamos a tener un abogado de alto calado como siempre lo hemos pedido y de igual forma a la parte catastral que está en manos de la sociedad geográfica. ¿Qué decirle hoy con esos avances que hoy se mencionan de parte de la gobernación y otras entidades del departamento? ¿Cómo ustedes van a afrontar este tema como frente a ese liderazgo que manejan? Bueno, pues hombre, son unas estrategias que estamos plasmándolas en el papel hoy y que esperamos mañana consolidarlas 100% y está basado en cuatro ítems. El primero es la parte jurídica y catastral. La segunda, un plan extraordinario de inversión que habla el señor gobernador aproximadamente de 50 mil millones de pesos para ese territorio. La tercera, el lobby político-social que debemos realizar en el Congreso de la República y por supuesto que ya quedaría la movilización de la diáspora chocuana. El lema, Bajirá es Chocó, debe permanecer en la mente de todas las comunidades de este departamento. Así lo dejó ver Henry Chaverra e hizo una invitación a todos los afrocolombianos a estar unidos en la defensa de este territorio. Indiscutiblemente y creo que eso aglutinaría cualquier explicación que yo quisiera dar teniendo en cuenta de que tanto el San Juan como el Baudó y todos los rincones del departamento del Chocó tienen que hacer la defensa de este derecho porque esto no es algo solamente del señor gobernador, esto es de todos los chocuanos de los chocuanos y chocuanas, además que consideramos nosotros que si tenemos la razón si la razón natural nos asiste con mayor razón, valga la redundancia, debemos hacer una reclamación que es justa. Los negros de Colombia, hoy tenemos que estar unidos para reclamar lo que nos corresponde. Belén de Bajirá es Chocó. Los medios de comunicación juegan un papel importante para demostrar al país que estas tierras pertenecen al Chocó. Estos fueron otros hechos de su interés aquí en CNC Noticias. José Copete es uno de los líderes que hacen parte del gremio de vendedores estacionarios que fueron desalojados la madrugada del lunes por el ESMAD de la policía y espacio público de la alcaldía. Él, sin mediar palabra, arremetió verbalmente con dos periodistas en ejercicio de su trabajo. Uno de ellos fue el periodista Jairo Baloyes de la emisora La Voz del Chocó. Al acercarme me dijeron que si no me daba pena acercarme donde estaban ellos. Y yo, pero ¿por qué? Si yo vengo es a preguntarles a ustedes qué les parece la medida después de preguntarle a los transeútes en aras de la equidad. Me dice, no, quítese de aquí. Hombre, yo soy periodista. Usted no es ningún periodista. Usted es político. Usted es de los rateros del gobierno. Mientras nosotros trabajamos, ustedes se roban la plata. Quítese. Quítese de aquí. Yo me, pero jóvenes, ¿qué les pasa? Se me fueron encima. Si no es por los señores del ESMAD que estaban ahí apostados en la esquina de la 26 con carrera cuarta, pues esto a lo mejor no sé qué hubiera podido pasar. El segundo caso se presentó minutos después de terminar la rueda de prensa en la carrera quinta con calle 26 cuando le gritaba sin fundamento a la periodista Andrea Estrella, corresponsal de Noticias Caracol. Le pedimos a ver que les pasara la noticia. No les ha pasado que te haces comprar por la política de Chocón. No son públicas, pero están manipuladas por la política de Chocón. Cuando el señor Copete empezó a agredirme verbalmente, a decirme que prácticamente yo era una periodista vendida, porque el día que él estaba en la Defensoría del Pueblo, ese día yo también tuve la oportunidad de entrevistarlo, no quise sacarle la información a Caracol. Yo quiero dejar en claro que yo simplemente soy una trabajadora de Caracol Televisión y corresponsal en Chocó y yo no soy la que determino qué notas se salen y qué no se salen. Es directamente en Bogotá quienes asumen esa postura. Eso fue un poco bochornoso. Me lo gritaba delante de mucha gente que estaba allí y la verdad es que con todo el respeto que uno le merece a esas personas, uno no puede tampoco estar ni muy al extremo de los vendedores, aún sabiendo su realidad, ni muy al extremo de la administración municipal, que también sabemos que ellos tienen sus razones. Entonces la invitación es para que personas como estas dejen un poco la calentura de momento y si se quiere dialogar y si se quiere llegar a buscar algo que sea en fin de la comunidad, sea de manera inteligente y que no se atropelle a los comunicadores, porque de alguna u otra manera nosotros lo único que buscamos es llevarle la información a la comunidad de manera veraz. Mi deber es, en aras de la equidad, preguntarle a los transeúntes por la medida, preguntarle a los del gobierno como también preguntarles a ellos de qué manera se están perjudicando, pero me recibieron juez con palabras oeses. Si bien es cierto que el derecho al trabajo debe premiar el respeto por los comunicadores que en su posición de informarse arriesgan a que personas como el señor Copete adopten medidas de hecho que atentan contra la integridad de los periodistas. CNC Noticias Quédese con nosotros que en contados instantes regresamos con más información aquí en CNC Noticias.